amigos que le pasó a rafael rojas que en este momento estaría en situación de calle por dios como pudo llegar hasta ese punto por supuesto te lo contamos todo y más en famous close up quédate hasta el final para que te enteres qué es lo que está pasando aquí amigos bienvenidos una vez más a famous close up y el día de hoy yo te traigo un tema que está bastante picante está tan ardiente al punto que a todo el equipo de famous close up nos dejó totalmente conmocionados y también bastante impactados y es que estaremos hablando de uno de los galanes de la televisión que fue más codiciado más cotizado sobre todo también a nivel monetario a finales de los 80 y a principios de los 90 este personaje se llama rafael rojas a él lo vimos actuando y debutando en novelas como quince añeras donde actuó con talía y también con adela noriega pero lamentablemente en este momento pues la vida de él sería bastante complicada ya que todo apunta a que no tendrían estabilidad emocional ni estabilidad económica lo cual lo ha arrojado directamente a las calles de méxico a vagar sin rumbo hasta el punto de pedir limosnas para poder sobrevivir incluso hay personas muchos fanáticos que dicen que también lo han visto hasta comiendo de la basura ustedes se imaginan el punto o toda la situación que tuvo que pasar rafael rojas para llegar hasta donde se encuentra hoy así como tú nosotros estamos tan impactados porque realmente él tendría pues una carrera totalmente brillante por delante pero están corriendo imágenes donde se le ve a un señor totalmente desaliñado donde se le ve pues muy descuidado y con situación de calle es decir de méndigo esté totalmente mal este mismo señor este mismo méndigo pues tendría muchos parecidos al mismo rafael rojas de hecho amigos este cuento pues la verdad no es nada nuevo la verdad esta noticia la había dado en el 2016 tv nota sin embargo para aquella época pues muchas personas no le habían prestado atención incluso recordemos que este actor pues es de origen costarricense incluso le llegaron a preguntar hasta la misma maribel guardia acerca pues de su compatriota acerca de la persona ya que los dos son de origen costarricense y la respuesta que dio maribel guardia a esto pues fue básicamente que ella no sabía mucho acerca de rafael rojas pero evidentemente todo lo que estaban diciendo en las noticias y en la televisión pues era totalmente falso pero amigos la verdad es que también dentro de esos rumores que lo defendían salieron otros rumores diciendo que rafael rojas pues había terminado en esta situación a causa de que él era adicto a ciertas sustancias estupepacientes además de esto pues tendría una situación emocional con su ex esposa la cual pues no pudo superar y simplemente cayó en un hoyo y está pegando las consecuencias de malos actos pero no todo es tan malo porque de primera mano pudo hablar directamente con rafael rojas y él explicó que todo lo que están diciendo en la prensa es totalmente mentiras que él pues si subió algunos kilitos es normal por la edad pero no necesariamente tiene que estar en situación de calle incluso dijo que ya había visto las fotos de este mendigo y dice que no se parece para nada a él también dijo que tv notas pues en múltiples ocasiones ha remitido en su contra y que él la verdad no entiende cuál es el problema que tienen ellos en contra de él para arruinarle su vida también nos comentó que uno de los puntos por los cuales él se retiró de la actuación pues era básicamente porque su abuelo había fallecido y le dejó una herencia bastante jugosa la cual pues no era necesario trabajar también nos comentó pues que llegó a un top en su carrera profesional de la actuación en la cual pues ya no tendría un nuevo papel que hacer ya había hecho absolutamente lo que todo lo que estaba entre sus manos y simplemente tú tomó el camino fácil de retirarse sin embargo lo que no desmintió y pues básicamente aclaró fue que él se había tenido problemas con ciertas sustancias estupefacientes a lo que él refirió pues que simplemente nadie es perfecto en el mundo y todos cometen errores pero que lo que sí es cierto es que él está estable económicamente y también está muy bien parado en este momento así que amigos hasta aquí llegamos el día de hoy me encantaría saber tu opinión será esto cierto porque realmente ha pasado demasiado tiempo sin saber de este galán que ahorita pues básicamente es un mendigo me encantaría saber qué opinas acá abajo y por supuesto darle like al vídeo si te gustó nos vemos en una próxima oportunidad de famous close up